¿Te cuento qué? La importancia de la identificación de patógenos en las actividades agrícolas, forestales y pecuarias. Todas las especies de organismos que el humano ha domesticado para ser utilizados como fuerza de trabajo o consumidos como alimento, desarrollan enfermedades que han ido adaptándose a lo largo de la historia evolutiva de todas las especies que habitan nuestro planeta. Las especies de animales domésticos que son estudiadas por las ciencias pecuarias muestran una gran diversidad de enfermedades infecciosas cuyos agentes etiológicos son microorganismos tales como virus, bacterias, hongos y protozoarios, así como macroorganismos como elmintos y antrópodos. Las enfermedades que estas ocasionan producen pérdidas millonarias y el aumento en los precios de los alimentos que consumimos. Algunas de estas enfermedades pueden ser exclusivas para cada especie y otras pueden afectar a varias especies e incluso se pueden llegar a transmitir a los humanos. Cuando una enfermedad específica de algún animal se transmite a la especie humana, se le conoce como zoonosis. Algunas enfermedades se pueden ver a simple vista, como los ectoparásitos hematófagos que comúnmente conocemos como garrapatas, chinches, piojos, moscas y mosquitos, que además pueden transmitir otras enfermedades al momento de picar, chupar o morder a sus víctimas, funcionando como vectores de transmisión de enfermedades como hongos, bacterias o virus. La globalización de las economías, el comercio aéreo, marítimo y terrestre entre países y el cambio climático o aumento de temperatura del planeta ha incrementado la distribución de patógenos en el mundo, lo que ha coadyuvado a la proliferación de muchas enfermedades, las cuales solo se encontraban en ciertas regiones del planeta y ahora están dispersas en varios continentes. Por lo que los países han implementado estrategias fitosonotarias para la detección oportuna y veraz en las exportaciones e importaciones de productos de consumo humano, además de implementar estrategias de prevención, tratamiento y manejo integral de las enfermedades que afectan a nuestros cultivos, bosques y animales de granja. La mayoría de los patógenos son microscópicos y algunos se pueden observar en un microscopio, pero es necesario contar con personal adiestrado en la identificación. Recientemente se han desarrollado técnicas a nivel molecular que son precisas en la determinación de la especie descrita del patógeno. El material genético de cada especie, el DNA o RNA en algunos virus, es utilizado como huella molecular en las pruebas de detección de enfermedades y con ello podemos saber que el patógeno está afectando a nuestro cultivo, árbol o ganado. En el CENIT Salud Animal e Inocuidad del ENIFAP, desarrollamos técnicas moleculares de PCR, RT-PCR, para la detección de patógenos de ganado vacuno, ovino y abejas. Si tienes alguna duda o sugerencia, comunícate con el Dr. Bernardo Zachman Ruiz.